¡Hola! ¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Les saluda Héctor Alfonso Morales, reportero. Desde el Estadio Morelos, donde en aproximadamente un par de horas más inicia el partido entre Monarcas Morelia y Monterrey. Una serie que parece... luce dispareja en el papel por la calidad de plantel que tiene rayados, por la forma en que pasó sobre datas en cuartos de final y porque Morelia tuvo que apelar a la tabla general para avanzar a esta semifinal de la apertura 2017. Sin embargo, el estado de ánimo de Morelia, el no tener nada que perder, puede sorprender a unos rayados que realmente sí están presionados, están presionados porque han invertido demasiado dinero, son los máximos candidatos, son un equipo goleador, un equipo que se defiende muy bien y que el turco ha hecho, la verdad, muy bien las cosas pero le falta la cereza en el pastel, que es el título de liga. Hay que recordar que hace un año perdió la final de la liga a manos de El Pachuca. Entonces, se espera un duelo, la verdad, bastante emocionante. Esperemos que así sea, que no sea tan disparejo como sucedió con rayados y los rojinegros del Atlas. También, hay que decirlo, hay que estar pendiente de la porra de Monterrey, que cuando sale de la jurisdicción del club, con todas las peregrinas que esto incluye, pues suelen portarse mal, por decir lo menos, y generar cierto ambiente tenso y de violencia, hay que decirlo también. Bueno, amigos, la gente ya empieza a llegar, como vemos, las puertas del estadio aún están cerradas, pero, bueno, esperemos que se abran pronto para que el espectáculo comience a llegar al Estadio Morelos. Amigos, no se pierdan la cobertura de este y otros eventos deportivos por Facebook, Twitter e Instagram de El Universal Deportes. Muchas gracias y hasta la próxima.